este es el conector que va al electrificador hola se me ha soltado el enchufe el cable que va al enchufe este voy a meter por aquí que es donde va el cable no se ve un tornillo y le das para desmontar he metido esto que es de la medida y hay que bajarlo ya se ha movido un poco dando golpes arriba porque va a apretar ya se desplaza más veis ya está desmontado a ver si puedo ya está desmontado y ahí lleva un tornillo para meter el cable por ahí y apretarlo aquí lo tenemos desmontado este es el conector de la toma de tierra y con un destornillador fino de fichas ese tornillo aflojaremos para meter el cable ahí pero primero hay que meter esto porque si no luego no lo podremos meter vamos a apretar ya está apretó bajamos el protector ya está bajado y ahora hay que hacer fuerza para meterlo apretamos así 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 y ya está reparado nuestro cable de toma tierra